2, 5, 4, 2, 4 Y empezamos con las damas. ¡Vamos, Ruth! Ruth, que sea la primera en inaugurar el juego. Ya tomó el color rojo y le da un beso. Eso también, se lo besa a Travis. Y ahí lo lanza, a ver qué buen tino tiene. ¡Ay! Se quita de chupa por poquito. Es el turno de Travis. Él se ve que tiene experiencia en esto de los agujeros. A ver, el estilacho que tiene. ¡Ay! Se pasó, se pasó del triángulo de los hoyos. ¿Migue? Vamos a ver si Platanito también le pide el beso. De espaldas lo va a hacer. A ver si llega. ¡Ah! Estuvo cerca, pero no, fallaste. Ruth, nuevamente sí. Ahí. Ruth lo va a lanzar como pitcher. Pasó rebasando los agujeros y no cayó. Siguen vivos los tres. Ahí está, Travis. ¡Chupa! ¡Los hizo beber! Ruth tiene que tomarse un shot de tequila y Platanito. Sí. Y castigados, comadre y compadre a la vez. Salud, salud, compadre. Salud, compadre. ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! ¡Esa! Vamos a ver, Platanito, es su turno. A ver, a ver si logra meterla. ¡Sí! ¡Chupa! ¡Caramba! Sí, ahora Travis y Ruth van a tener que tomar un cruzadito entre ustedes dos. Hasta el fondo, señores, sí. El público está pidiendo de un solo tiro. De un solo jalón. ¿Está fuerte? ¡Está bueno! ¿Está bueno? Hasta el momento están empatados los caballeros, Platanito y Travis. Vamos a ver si Ruth también entra en la contienda y los hace beber por su cuenta. ¿Qué pasó? ¡Ruth no! ¡Ya le pegó el tequila! ¡Ya está tomada Ruth! ¡Y apenas lleva dos! ¡Caramba! ¡Señores, los hizo beber nuevamente! ¡Venga Ruth, se va a ir bien contenta esta noche! ¡Es usted! ¡Es usted la que tiene que tomar, Ruth! ¡No quiere! ¡Ya ganó! Y mientras Ruth y Platanito brindan, declaramos ganador a Travis. ¡Rud, Travis! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay!